Tienes razón, tal vez necesitan un empujón en la dirección correcta. Esto que haces es algo criminal. Considera ser original. Solo sé tú, solo sé tú. No seas como yo, tan solo sé tú. Pues ser tú mismo es mejor que ser de otra imitación. Solo sé tú, solo sé tú. ¡Hay que intentar! Algo nuevo y personal. El que imita es un ladrón, quizá te lleve a prisión. Solo sé tú. Y cuando entiendas que no hay que imitar, sube a tu auto y no vuelvas más. Sube a tu auto y no vuelvas más. Ahora veremos los imitadores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video